Igual que vos, tengo una voz para cantar Igual que vos, tengo una historia que contar Igual que vos, voy creciendo en la oscuridad Y como vos, a veces me toca llorar Igual que vos, respiro el aire de esta ciudad Igual que vos, sueño con poder volar Igual que vos, voy tratando de encontrar Ese corazón, que me ayude a levantar A veces me quedo a las tardes al mirar Como gira el mundo sin parar A veces me cuesta tanto despertar Y entender que como vos, tengo una voz para cantar 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 Tengo una voz para cantar